Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial. Soy la doctora Silvana Ciardulo y en esta exposición vamos a hablar de las imágenes diagnósticas en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales o adrenales son un sitio frecuente de patología encontrándose alguna anomalía hasta en un 9% de la población general. La detección de estas lesiones ha aumentado significativamente con el uso masivo de la tomografía computada y la resonancia magnética, en donde muchas veces constituyen un hallazgo incidental. La tomografía y la resonancia tienen un rol no solo en la detección de las lesiones, sino en la caracterización y el diagnóstico diferencial entre benignas y malignas. Para aprovechar este tutorial conviene que repases la anatomía normal de las glándulas suprarrenales y las bases de la formación de la imagen en tomografía computada y resonancia magnética. Vas a aprender cómo se evalúan las glándulas suprarrenales en tomografía y en resonancia y los hallazgos en las imágenes que te permiten diferenciar los tumores benignos de los malignos. En el contenido de esta exposición vamos a ver la anatomía radiológica normal, la patología prevalente, donde vamos a hablar de adenomas y metástasis y finalmente un algoritmo diagnóstico a modo de resumen. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo indica, se encuentran por encima del polo superior de ambos riñones. La imagen de la derecha es un corte axial de tomografía computada donde las glándulas están señalizadas con una flecha roja y presentan su morfología característica en Y, en V corta o T invertida. A la izquierda podemos ver parte del polo superior del riñón, por delante de la suprarrenal derecha la vena cava inferior, también están señalizadas la aorta y un cuerpo de una vértebra dorsal distal, probablemente de 12. En cuanto a la patología prevalente, los tumores más frecuentes que podemos encontrar en las glándulas suprarrenales son el adenoma cortical, que es un tumor benigno, y las metástasis. Veamos el adenoma suprarrenal. A la derecha, una imagen macroscópica de un adenoma suprarrenal que nos va a servir para establecer la relación entre la estructura del tumor y la imagen que podemos ver en resonancia y en tomografía. suelen ser tumores asintomáticos, por lo tanto, muchas veces son un hallazgo incidental. En cuanto a la anatomía patológica, la característica es que contienen lípidos en el citoplasma, como pueden ver, son homogéneos y con alto contenido en lípidos. Y esto es lo que les va a dar su característica en tomografía computada, donde aparecen como tumores, pequeños tumores, hipodensos y homogéneos. Y permite el diagnóstico diferencial con otros tumores, como las metástasis y el feocromositoma. Entonces, tenemos que existen ciertos criterios que son típicos del adenoma y en tomografía computada, la característica es que la densidad debe ser menor a 10 unidades Hounsfield en las imágenes sin contraste. En la resonancia magnética, el alto contenido en lípidos se va a manifestar por una importante caída de la señal en las secuencias fuera de fase. Algunos adenomas tienen bajo contenido de lípidos y entonces el criterio que acabamos de definir no nos va a servir para el diagnóstico. En estos casos, es necesario indicarle al paciente una tomografía computada dinámica con contraste. En la tomografía se van a obtener imágenes sin contraste y luego de la administración del contraste por vía endovenosa, imágenes a los 60 o 70 segundos y en la fase tardía a los 10 a 15 minutos. Con estos datos, vamos a usar la siguiente fórmula para determinar el lavado del contraste y cuando este valor es mayor del 40% podemos afirmar que el tumor es un adenoma. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es una tomografía axial computada de abdomen donde la glándula suprarrenal derecha presenta morfología de tamaño normal pero en la glándula suprarrenal izquierda podemos ver un pequeño tumor. En la tomografía sin contraste el valor en unidades Hounsfield es de menos 16. Los adenomas son generalmente un hallazgo incidental en una tomografía computada en este caso es una tomografía sin contraste la densidad es menor de 10 unidades Hounsfield mide menos 16 y este es un criterio diagnóstico para un adenoma con un contenido rico en lípidos. Veamos las metástasis suprarrenales Las metástasis son el tumor maligno más frecuente en los suprarrenales. Los tumores que suelen metastizar en las glándulas suprarrenales son el de pulmón, el de mama el tubo gastrointestinal el melanoma, el riñón y la tiroides. Los hallazgos en imágenes suelen ser más grandes que los adenomas la densidad es mayor de 10 unidades Hounsfield excepto en áreas de necrobiosis que pueden ser hipodensas presentan refuerzo heterogéneo con frecuencia el lavado de contraste es lento y en resonancia magnética predomina la hipointensidad en secuencias T1 y la hiperintensidad en secuencias T2. Si sospechas que tu paciente tiene una metástasis en la glándula suprarrenal debes indicar una tomografía computada con contraste multifásica para evaluar el lavado con contraste. Acá tenemos entonces otro paciente una tomografía axial computada donde vemos parte de la glándula suprarrenal derecha y en la glándula suprarrenal izquierda un aumento de volumen con aspecto de un tumor que en las imágenes sin contraste mide 68 unidades Hounsfield. Luego de la administración del contraste endovenoso se observa refuerzo heterogéneo donde se identifican áreas con mayor refuerzo y áreas que permanecen hipodensas. En las imágenes tardías se mide la densidad del tumor de 87 unidades Hounsfield. Entonces tenemos un paciente que presenta un tumor suprarrenal izquierdo que mide en las imágenes sin contraste 68 unidades Hounsfield. Presenta refuerzo heterogéneo persistente en las imágenes tardías. La biopsia guiada por tomografía computada demostró secundarismo de un adenocarcinoma. Los hallazgos en imágenes para las metástasis adrenales en tomografía computada la densidad suele ser mayor de 10 unidades Hounsfield excepto como dijimos anteriormente en las áreas de necrosis presentan refuerzo heterogéneo y lavado de contraste lento en la resonancia magnética predomina la hipointensidad en T1 y la hiperintensidad en secuencias T2. También en este caso la señal va a ser heterogénea. A modo de resumen entonces veamos un algoritmo diagnóstico si tenemos un paciente con un tumor suprarrenal en una tomografía computada sin contraste con una densidad menor a 10 unidades Hounsfield podemos diagnosticar que se trata de un tumor benigno es decir, una adenoma. Si la densidad es mayor de 10 unidades Hounsfield lo vamos a evaluar con tomografía computada multifásica con contraste Si comprobamos que el lavado es mayor del 40% podemos afirmar que es un tumor benigno o adenoma. Si en la tomografía con contraste el lavado es lento menor al 40% podemos avanzar en la secuencia diagnóstica indicar una resonancia magnética con secuencias en y fuera de fase Si se observa una importante caída de la señal en la secuencia fuera de fase podemos afirmar que el tumor es una adenoma es un tumor benigno Si no hay caída de la señal en la secuencia fuera de fase se puede indicar un PET-TC o una biopsia para establecer el diagnóstico definitivo Les dejo en este slide el artículo de referencia que se encuentra libre en la web Gracias por llegar hasta aquí Los espero en un nuevo tutorial de radiología ¡Gracias! ¡Gracias!